Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a enseñaros aquellas ilustraciones que hice hace ya un año y tres meses aproximadamente para una serie de HBO España que se llama Por H o Por B. Vais a ver que, bueno, igual muchos dicen, uh, para HBO no sé qué, seguro son unas ilustraciones bestiales y ta ta ta. No, 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 son unas ilustraciones bastante sencillitas y esto me sirve para demostrar que no hace falta tener un estilo súper definido y súper brutal para ser ilustrador y trabajar en grandes proyectos y no hace falta ser el mega maestro del realismo y no sé qué. No, no, con ser, como dice Arganza, un ilustrador eficiente puedes tener curros pues como este. Vais a ver que los dibujos que he hecho no son para nada los que subo a mi Instagram ni nada parecido pero sabiendo dibujar pues son dibujos que te dan de comer, te dan plática. Así que sin más dilación voy a enseñaros lo que hice para HBO. Fueron tres meses trabajando y os pongo en contexto. Bueno, ya tengo un vídeo en el que hablo sobre mi experiencia en HBO, si no lo habéis visto os lo recomiendo que lo veáis para entender un poco más el contexto. Pero la cosa es que me llamaron y me dijeron necesitamos un ilustrador que sepa hacer un poco de todo. Y la idea de lo que tenía que hacer era que la protagonista de la serie va a llevar una escayola y la escayola va a ir teniendo poco a poco dibujos y más dibujos. Y entonces yo lo que tenía que hacer era diseñar todos esos dibujos que iban a ir apareciendo en la escayola y luego todos esos dibujos de la escayola pasarlos a la escayola. O sea, tener los diseños y luego trasladarlos a la escayola. No era solamente una escayola, sino que eran 18 escayolas dibujadas, dos más en blanco, es decir, en total 20 escayolas, dibujadas 18 y de las cuales cada una iba a tener... La primera tenía 28 dibujos, entre dibujos y firmas pequeñitas y grafitis, a ver si... Tiene un nombre eso. Bueno, pues mini taqueos y demás. Y después, pues, la primera tenía 28 cosas, la siguiente 29, la siguiente 29 y media, la siguiente 30, la siguiente 31 y así las diferentes fases de grabación. Porque una serie no se graba de manera lineal, sino que se graba, pues, primero capítulo 27 de temporada 2, capítulo 32 de temporada 1, escena en no sé qué. Total, pues que me tocaba hacer todo ese curro que es una paliza que no os podéis ni imaginar. Entonces, bueno, me dijeron, vale, pues vamos a necesitar... Te vamos a ir pasando referencias de más o menos qué es lo que nos interesa y hay que ver también con qué materiales vamos a pasarlo a escayola. Con lo cual, mi labor, aparte de ilustrador, era casi de... No sé, de artesano, no sé, de dibujar sobre materiales en específico, pues, es un tipo de escayola concreta y ver qué tipo de rotuladores funcionaban, cuáles se desgastaban más o menos, cuáles me permitían trabajar de manera similar en todas las escayolas. Y que todos los dibujos... Cómo hacer que todos los dibujos estuviesen en su posición exacta, o sea, muchas cosas. Un jaleón. Entonces, bueno, vamos a ver algunas cosicas y, de hecho, está en orden más o menos lineal, así que voy a iros enseñando cosicas, ¿vale? La primera de todas es esta. Lo primero que me pidieron era una granada corazón, un corazón granada. Que esto, supuestamente, pues, iba a ser la pieza estrella de, bueno, pues, de la serie, en realidad. Iba a ser como un hilo conductor muy importante. Entonces me decían que, bueno, que hiciese boceto. Me pasaron algunas ideas, como puede ser la granada esta desenfocada que podéis ver. No, de hecho, ni siquiera me pasaron eso. Me dijeron, tiene que ser estilo Banksy y tiene que ser como si estuviese hecho con graffiti. Que, de hecho, luego estuvo hecho con graffiti, que también lo tuve que hacer yo con graffiti. Repetirlo no sé cuántas veces en las escayolas. Vale, pues, nada, yo me hice ahí mis referencias. Me cogí algunos bocetos, pues, algunas referencias ahí de rollo stencil, que sea factible hacerlas en graffiti. Que, en mi caso, como yo alguna vez hice alguna cosilla de graffiti, pues, sé más o menos cómo funciona. No es muy difícil, la verdad. Pero, bueno, el haberlo hecho antes ayuda. Entonces, pues, bueno, hice aquí algunos de estos diseños. Empecé dibujando en papel. Pero dije, esto es absurdo. Voy a dibujar en digital, que es como lo hago siempre. Y, al final, pues, el resultado va a ser mejor, de hecho. Y luego ya lo pasaré a papel cuando sea necesario. Entonces, hice algunos diseños de estos. Tenía algunos un poco más realistas, como los que tenéis por la izquierda. Con distintas movidas, como puede ser. Voy a pintar. Con este caso, por ejemplo, que tiene la parte de arriba de Granada, pero el resto es todo corazón. Luego esta versión, que tiene estas motitas estilo Granada también, ahí alrededor del corazón. Y luego las versiones poco a poco más simplificadas, de cara a conseguir una versión, que era más o menos esta, la definitiva. Donde se entiende, no es tan realista como esta, con tanta virutilla, porque esto es muy difícil hacerlo en graffiti. O sea, eso es prácticamente imposible conseguir ese resultado. Y era conseguir una simplificación, que acabó siendo esta. Esto fue muy interesante de hacer. Y una paliza muy potente. Otro de los dibujos era una caca. Tenía que hacer una caca y me decían, pues, bueno, tiene que ser estilo... Me dijeron que había una serie de dibujos que eran los que iba a dibujar la propia protagonista de la serie. Entonces, todos tenían que tener una coherencia a nivel artístico, a nivel de técnica, para que pudiese tener sentido dentro de la serie y que tuviese más o menos sentido que lo dibujase ella. Entonces, decidimos hacer un estilo bastante sencillo, como puede ser el de la caca esta. Estos puños y alguna... la hamburguesa y algunas cositas más. Y entonces, bueno, pues, aquí, bocetos de cacas. Me dijeron que mejor una fue que fuera así como en espiral, como la de abajo a la derecha. Y luego, pues, hice distintos estilos de mosca. Que los veis ahí. Distintos colores, así, para ver que les cuadraban. Y al final el diseño definitivo fue este. Que la verdad que mola. Está muy guay. Luego esto pasaba a rotuladores. Dentro de... dibujando sobre escayola. Era un jaleo importante. Pero estaba bien. Estos son... Ah, mira, estos son los que me pedían. Dibujos de no sé qué. Unos puños que pongan malasaña. Y aquí cogí bocetos. Referencias de distintas cosillas para poder enseñarles. O estos, de hecho, me los pasaron ellos, creo. No me acuerdo. Sí, creo que me los pasaron... Era una mezcla. Bueno, referencias, ¿vale? De entre cosas que me pasaban ellos y cosas que buscaba yo para poder tener una idea clara antes de ponerme a dibujar. Vaya, y perder el tiempo. Por aquí la idea de los puños. Realmente esto fue bastante rápido. No tuve que hacer muchos bocetos. Hacía algunas versiones. En este caso, pues, ya veis. Los puños no tenían mucha historia. Además, al ser trabajo de línea, pues, era sencillo. Pero hice la parte de atrás de los puños, pues, con distintos rollos. Uno con fueguito, otro con estrellita, otro con una cosa más así y otra cosa más asá. Y el definitivo fue este. Había que tener en cuenta en todo momento que iba a ser en una escayola y que iban a tener un tamaño pequeño. Entonces, las letras entraban de milagro en la escayola. Pero, entraban. Estaba todo calculado. Luego, por ejemplo, pues, bueno. La hamburguesa. Lo mismo. Esas referencias que me pasaban. Hice un par de versiones. Para el humo igual. Y al final, pues, esta era la versión definitiva. Empecé a hacer distintas firmas. Esto fue bastante sencillo. Era bastante fácil. O sea, porque siempre me han gustado estas cosas. Entonces, bueno. Hice algunas. Inventé nombres. Puse nombres de amigos, por cierto. Como Jimmy. O Jime. O y Montes, de mi amigo Edu. Y cosas así. Y Jite, que es lo que firmaba yo. O Jaco del Bueno. Aparece ahí en la escayola también. Y un montón de cositas. Está también ahí de distintos amigos míos. Pipas. Aparecía que Pipas es el corto previo a la serie. Es un corto que iba de lo mismo, más o menos. Pero era un corto de 5 minutos o 10. No me acuerdo cuánto duraba. Y que ganó bastantes premios. Y era de la misma directora, evidentemente. Y entonces, pues, querían que pusiese ahí Pipas y tal. Luego, había una... Tenía que aparecer la palabra chorizo. Escrita con chorizos. Hice un par de versiones. Y al final se quedó con la de la ristra. Esta... Esa de abajo. Que era la que... La que les moló más. Básicamente. En este caso, como eran dibujos sencillitos, no tuve que hacer demasiados bocetos. Y entonces fue sencillo. Vamos a pasar directamente a este. Que aquí es donde empecé a probar ya cositas de firmas, ¿vale? Me dijeron, vale, pues necesitamos firmas varias. Y lo mismo. Firme Mac. Que es como firma mi primo. Que, por cierto, no se lo he dicho que hice esto. Bueno, ya se lo diré. Gimo. Como Gime de mi amigo, pero por Gimo. Soul. Fino. Y nombres así aleatorios que es fácil encontrar firmas por ahí. Son típicos nombres de firmas. Soul, yo creo que firma a bastante gente. Y nada, distintos tipos de acabados, distintos colores. Todos que fueran factiles, hacerlos luego con rotus, con poscas y demás. Y así, ahí lo veis. Todo esto fueron los primeros días. Luego hubo... Bueno, aquí veis que también de la hamburguesa probamos distintas versiones. Una con color completo y otra así versión sombrita y ya está. Pero al final, como todo iba como con color, todo lo que dibujaba la protagonista, pues iba con color. Ah, mira, y aquí veis el corazón... ¿Qué ha pasado? Hello, it's me. A ver. Y aquí veis el corazón dividido en las dos plantillas que iban a ser. Esto luego se imprimía, lo imprimimos en un papel de plástico con pegatina para poder pegarlo sobre la... Para poder pegarlo yo, porque tenía que hacerlo yo todo. Menos lo de imprimirlo, imprimirlo me lo imprimían. Eran unos alados además, eran unos muy majetes. Pero este era mi trabajo. Entonces tenía que pegarlo sobre la escayola y hacer primero el rojo, esperar a que se case, luego a que se case. Luego encajar este exactamente en la posición exacta encima y pintar de negro con otro graffiti. Un jaleo muy grande, muy muy grande. Y luego había una grieta. Me dijeron, no, pero tiene que haber una grieta como estilo realista que puede ser hecha con Bolivic. Y yo, bueno, pues yo te hago un boceto, una grieta y luego a ver cómo lo dibujamos con Bolivic. Porque me estás pidiendo mucho dibujar con Bolivic sobre una escayola arrugada y que quede medio realista. Y además es que este dibujo no lo hacía la protagonista, sino que lo hacía otro tío que sale también en la serie. Y se lo hacía en una fiesta, con poquísima luz y a toda hostia. Que de hecho, esto tuve que ir a grabar yo cómo se dibujaba directamente para la serie. Dibujando con mi manica, que aparece mi manica, como si fuese la del chico de la serie. Dibujando la grieta esta, que por cierto no he visto las tomas de la serie, tengo que verla. Es que no he podido verla todavía. Más cosicas, más cosicas. Y aquí esta es exactamente la distribución que tenía las cosas en la escayola. Esto me lo imprimí en un tamaño brutal de grande. Y tenía que ir adaptando todo esto así, tal cual estaba colocado. Adaptarlo a las posiciones exactas en su lugar. Y no veáis el jaleo para coger un papel, más o menos, que tuviese sentido así alrededor de la escayola. Y colocarlo todo, porque claro, tú pones un papel aquí y se empieza a arrugar y se dobla. Y no sé qué, entonces había que como recortarlo y colocarlo y situarlo y moverlo y desculpar. Y estaba todo pegado así con chicle de este, con goti-goti de ese, nunca sé cómo se llama. Un jaleo brutal. Y fijaros, hicimos también, tenía que haber como firmas. Esta de aquí que pone Emilio, esta de aquí que no sé lo que ponía. Y tenía que estar todo, pero al principio no había esas firmas. Y era como que quedaba todo muy limpio. Y ya la directora nos dijo en plan de, pero joder, pero que es una escayola, tiene que estar sucio. Joder, venga, hombre, todo, espabila, espabila. Así que empezamos a meter firmas de estas. Y no veáis el jaleo de las firmas y esto que tenía que ser como un, yo qué sé, o sea, una cantidad de movidas. Muy interesante, muy divertido, muy currado. Y eso era todo lo de la escayola. Entonces todo lo que tenía que hacer era pasar eso a escayola y demás. Pero aparte de lo de la escayola, lo que sucedió es que me empezaron a pedir algunas cositas extra, como ya conté en aquel vídeo. Y una de ellas era esto. Esto iban a ser frutas que iban a ir animadas. Me dijeron que cogiese referencia de esto, no sé si son los frutis o quiénes son. Y tenía que hacer versiones de eso, pero mías, propias, porque si no es un plagio brutal. Y tenía que hacer unas fruticas así, a mi estilo, y luego iban a ir animadas en la cara de los personajes. Porque en un capítulo los personajes se toman, no sé qué se toman, y entonces hay un personaje que empieza a flipar y ve que la cara de las personas son como una fruta. Entonces todo esto iba a ir luego animado en la cara de las personas. Y no te lo pierdas que además, aquí veis las definitivas, yo le llamo fruticas pero son verdúricas, que siempre me lo dicen. Y eso son verduras, no es una fruta, porque la berenjera no es una fruta. O sea, verduras. Y además me tocaba a mí animarlas. Me tocó aprender animación, que yo había hecho un poco de animación y tal y más o menos sabía, pero tuve que aprender a animar con After Effects, para hacer una animación básica del clinclineo de los ojos y algunos movimientos así y expresiones, para luego poder meter esas verduritas en la cabeza de los personajes ya luego en edición en la serie. Un jaleo brutal, es que ya te... fue una experiencia muy guay trabajar aquí en HBO. Bueno, hice varios bocetos, ya lo veis ahí arriba también. Hice varios bocetos y no sé, fue muy guay. Y luego, alguna cosica más, bueno, voy a enseñaros más... Ah, mira las frutitas, ¿vale? Aquí hice varios intentos, varias pruebas diferentes, distintas expresiones, distintos tipos de ojos y demás. Y luego, estas creo que son las definitivas. Y luego hice algunos mockups, o sea, unas simulaciones de más o menos cómo podrían ponerse las frutitas, de qué tamaño y demás, con las distintas verduritas en los personajes, ¿vale? Para que tuviesen una idea aproximada de cómo podría quedar y tal. Muy guay, la verdad, ahí están. Ahí están mis verduricas, mis fruticas, que son... ya lo llamo fruticas, me da igual. Vale, y luego, bueno, pues hice todo eso, lo animé y demás. Y ya por último, me pidieron algunas cosas extra, fuera de eso, que tienen más que ver como con esto, ¿no? De cosas que iban necesitando y demás. Y que eran, por ejemplo, esto, este caballito, que iba a ir en una tumba, en una lápida de algo. Y dijeron, no, pues necesitamos un caballo con unas hojas o no sé qué. Y les hice así un boceto rápido. Esto luego creo que lo iban a tallar, digamos, no sé cómo se llama, tiene una palabra, o sea, tiene un nombre. Pero bueno, como tallar, que iba a aparecer ahí tallado en una tumba y entonces tenía que tener el relieve, había que marcar en negro lo que iba a ir tallado. Y el resto, pues era normal, ¿no? Hice ese, también me pidieron esto. Ah, bueno, me pidieron algunos dibujos extra por si acaso los metían por ahí o para que apareciesen en la habitación de la protagonista, como si los hubiese dibujado ella también. Hice algunas cositas así de huesicos que se llamaban besitos y cosas así. Hice, pues aquí unas versiones también cutrillas de cosas así bastante chonis, porque la prota es súper choni, de pizza, comida, porque se supone que le gusta un montón la comida y demás. Y a lo que iba me pidieron ya por último esto, que esta fue un boceto que no salió, era una prueba para un restaurante mexicano, que era la carta de un restaurante mexicano. Esta era versión como muy cutre, que eran como parecían más ponis que caballos, era como mucho más estático. Y me dijo, no, hombre, algo más del oeste, no sé qué. Y esto, esto, como no me pasaron referencia inicial, tardé un día entero, o sea, no sé si fueron seis horas en hacer este dibujo de principio a fin, o igual no tanto, pero por ahí, perdí un día prácticamente. Y al final me dijeron, no, pero lo queremos más como estos cómics de no sé qué, no sé cuánto, y ya me pasaron referencias e hice este. Y este fue el que se quedaron, que era un poco más estilo cómic, más lineal y menos volumétrico y tal, y pues está gracioso, está bastante bien. Luego esto lo integraba el chico que se encargaba de fotografía, vídeo y demás, lo integraba dentro de, bueno, sobre todo de diseño, de maquetación. Lo integraba dentro de la carta y le metía texto y no sé qué, y quedaba esto brutal. Y lo último que me pidieron fue esto, que eran estos personajillos que veis debajo, estos fueron los que hice yo, ¿vale? Que eran, me pasaron algunas referencias de arriba y era para una especie de parque de atracciones para piojos, algo así, era la movida. Era como si fuese un parque de atracciones para piojos, pero no sé si era como una loción que se cargaba los piojos o un parque de atracciones que se cargaba los piojos, no tengo ni idea. Así que estos fueron los diseños que hice y era, o sea, era para una tarjeta de visita de ese sitio o de ese local o de lo que fuera. Y entonces hice estos bocetillos que me flipan, o sea, me parecen súper guays, súper, súper guays. Y que, lo mismo, me dijeron, pues necesitamos esto, con este estilo, tú puedes hacerlo, y yo, sí, claro. Y nada, pues eso, lo hice ahí en un ratillo, de hecho esto tardé nada en hacerlo y les encantó, y yo, a mí me encantó también, la verdad, es que mola, es que son la hostia. Me gustan mucho. Y esto fue, yo creo que la última cosilla que hice. Así que nada, eso fue. No he visto la serie todavía, tengo que verla, es que no tengo HBO. Y nada, pues eso, esto es lo que hice. Como digo, es algo sencillito, pero bueno, hay que saber dibujar, evidentemente, pero no hace falta tener un estilo súper definido ni nada, sino que simplemente sabiendo dibujar diferentes estilos, pues puedes participar en una producción como esta. Además, de hecho, al terminar la producción, pues como se quedaron muy contentos con el trabajo que había hecho, me propusieron que si quería seguir participando en producciones posteriores y demás, yo les dije en este caso que no me interesaba porque tenía proyectos personales y que entonces, pues no, me dijeron, ya te llevamos viendo que eres muy de hacer tus movidas, pues yo siempre decía, no, es que tengo que irme para grabar un vídeo, hacer no sé qué, no, es que estoy sacando un curso de no sé cuántas movidas, es que tengo mis proyectos, que no sé qué. Entonces decían, ya se te veía, que igual no te interesaba tanto quedarte con nosotros, pero si algún día quieres volver, aquí te recibimos con los brazos abiertos. Así que, por cierto, les mando un saludo a todos y un besazo, que son todos unos pedazos de cracks, el departamento de artes, el departamento de producción también, que hay mucho pedazo de crack por ahí. Y nada, fue una experiencia brutal, aprendí un montón sobre muchas cosas, no solo de dibujo, sino de todo, de organización interna de una empresa tan grande como es HBO, tengo una productora que era una, yo trabajaba dentro de una productora que trabajaba en una serie para HBO y tal, estuve, conocí actores, conocí cómo era la producción desde dentro, cómo trabajaban a nivel de cámaras y durante toda la producción, es que es muy interesante. O sea, yo me metí en este proyecto porque me parecía muy interesante conocer todo ese mundo. Así que nada, en resumen, espero que os haya gustado este vídeo, espero que os haya animado a darle caña a vuestros dibujos y a vuestros proyectos, y a buscar cositas como esta, y lo dicho, si os ha gustado el vídeo, dadme un buen likeazo ahí para arriba, si no estáis suscritos, suscribíos y nos vemos en un próximo vídeo. Que seáis felices chicos, un besazo.